¡Chicos! Sean bienvenidos a otro nuevo video Y en esta ocasión chicos, vamos a poner a prueba una región que ustedes me pidieron en el video pasado amigos Hoy vamos a enfrentar Indonesia vs Brasil En los videos anteriores amigos, ustedes me dijeron que pues nadie le gana a Indonesia Que ninguna región le gana Porque es donde dan más cosas, amigos Así es que hoy quise poner a prueba Brasil, porque pues Brasil también Está chido Bueno, a veces yo sé que no me Quiere Brasil, pero vamos a ver Qué rollo, amigos, cómo se darán cuenta Ahorita me encuentro en Brasil Y vamos a ver qué hay por estos Rumbos, que creo que hay cosas Épicas, eh, pero primero vamos A abrir los coros que tenemos No, sí, ya le ganó, eh A ver, vamos a abrir Todo esto, amigos, que me dan Una playerita, perfecto Vouchers de diamante, ok, ok Ok, amigos, a ver Amigos, si me escucho un poquito raro es que Ando un poquito mormoso Mormado, amigos, pero bueno Ignoren eso, a ver, vamos a ver Qué me dan por esta región, a ver Aquí tenemos al Panarrabi Uy, me van a dar una mochila Ok, amigos Para empezar, para empezar Me están dando una mochila Que la verdad se ve fachera Me gusta Ahí tiene una luna Nivel 1, nivel 2, nivel... Ok, amigos, la mochila Está bonita No está tan mal Tenemos también Unos vouchers de diamante Y uno de oro Vamos a obtener todo esto A ver, ok Y por acá tenemos Flamitas ¿Y eso para qué o qué? ¿Quién sabe? Ah, es para cambiar al conejo este Por eso es el Panarrabi ¡Hola! Ok, amigos Este conejo en Vietnam Me lo daban por recargar Y aquí me lo están dando gratis Solo por jugar, eh Punto para Brasil, amigos Hay un punto ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ah, sí me alcancé Para un giro, güey! ¡Agradecemos con el de arriba! ¡Hola! ¿Ves, amigos? Bueno, miren Aquí me están dando Estos trajes Que está chido Este me gusta Bastante, oye Si es como de Naruto No sé Pero cuesta un giro Cuatro diamantes Y tengo cinco, güey O sea que sí me alcanza Vamos a darle un giro Porque, pues, lo que me den aquí Está chido Excepto la caja A ver, vamos a darle aquí Vamos a darle aquí ¡Ojo, ojo! ¡Uno! ¡A la prenda! ¡Oh, el emote, güey! Ok Casi me lo daban, amigos ¡Casi! Bueno, bueno No está mal, no está mal El emote me cae súper bien, eh Obvio ¡Hola! ¡Ay! Ya me gasté los diamantes ¡Ay! ¡Aquí está la caja de pantuflas, güey! No, 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 no A ver, ¿y eso qué me da? A ver Nada, estamos dando al cansado, amigos Ok, amigos Me dieron un emote ¿Qué es esto especial? ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Y el...? ¡Hola! ¡Hola! Ese traje todavía no sale Pero bueno A ver, a ver, a ver ¿Qué hay por acá? ¿Máquina de recolectar? ¡Uy, uno gratis! A ver Ah, bueno Me dieron unas cajas No está mal No está mal Vamos a ver las royales Esa ya la vimos La incubadora Esta incubadora no está tan chida Tengo dos vouchers Pero no tengo bolas ni nada Así es que, pues, aquí imposible que me den algo Pero igual vamos a darle Igual y me dan cosas Medallas A ver Una bola, aunque sea una bola Dame una bola Bueno, está bien Está bien, está bien No me aguito A ver, aquí Este es el de... No, Brasil Este ya estaba gratis en otras regiones Y aquí es el de... Diamante No, qué asco Tengo ocho vouchers Bueno, vamos a darle unos vouchers aquí A ver Basura 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 Uy, esa pasita no me gusta A ver Basura Quedan tres Esos zapatos No me gustan Ese para qué Ya lo tengo El último Fuera basura Fuera basura A ver A ver, esta vaquita creo que no la tengo Aquí no la tengo A ver Venga, Brasil No te puedes quedar atrás No te puedes quedar atrás Porque Ahorita pasamos a Indonesia Y no quieres quedar mal, ¿verdad? Porque a Indonesia nadie le ha ganado Brasilia, dámelo, güey No mames A ver, el último voucher No, Maxi No me... No A ver, aquí tengo cinco Venga, venga Aquí sí me lo dan Uno No me dan nadie, güey No, Brasil Así pues no se puede A ver, quedando Uno A ver, acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, no ¿Qué es esto? No me alcanza para girarle Lástima Oh, no Uy, esa mochila está bonita Ok, amigos No me fue tan mal Me dieron esta mochilita Que pues, bueno Pues es lo que hay Pero el emote El emote por cuatro diamantes Creo que está súper bien Pero bueno Eso es lo que me dieron en Brasil Así es que vamos a pasar A Indonesia Para ver si ahí Me va mejor que aquí Así es que vamos a ¡Indonesia! Y ya nos encontramos En Indonesia, amigos Y... A ver, vamos a ver ¿Qué hay por acá? Recarga de esta Esta ya la tengo en Vietnam A ver, a ver, a ver Hola Bomba Squad Cinco versus cinco A ver, a ver, amigos Me están recibiendo con oro El oro me cae bien Y dos vouchers de diamante Esta también me cae súper bien A ver ¿Qué hay más por acá? ¿Qué es esto? Un fondo conejito Frenético ¡Eh! Un fondo está bonito Un voucher de diamante Y esto ¿Qué es? Caja Audiobomba De metal ¡Hola, bestia, amigos! Me están dando Una caja de muerte Y esa también me cae súper bien No Ya tan solo Me están dando Algo épico al entrar A ver Vamos a equiparnos Este banner A ver El de este Ok, perfecto Y esta también No la vamos a equipar, amigos A ver, a ver ¿Indonesia va bien? Va bien Hay más cosas A ver Salas Salas infinitas Por acá ¡Ulo! Una gorra de cinco Esto ya estaba, amigos Gorra de meta Esta ya estaba, amigos Hay un azul, creo, ¿no? De diez millones O no sé cuánto es Ahora son cinco millones Bueno ¡Hartos millones, amigos! A ver ¿Qué más hay por acá? Algo que me den Por acá Pollos ¿Qué es esto? ¡Bichos pollos! Ok, amigos Pues no hay nada más Por acá Vamos a ver los correos A ver si aquí me dan algo bueno Aquí también me dieron La playerita Vouchers Muchos vouchers Esos también me caen bien A ver Esto Una playera Ok, ok Me dieron todavía más cosas Que en Brasil, eh Me están dando más cosas Que en Brasil todavía A ver En giro me cuesta ¡No! Ya tengo ocho No me alcanza ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! No me alcanza para el giro, amigos A ver Aquí ¿Esto qué es? Emote de la silla A ver Aquí No me darán un giro gratis ¡Bichos! Cuesta nueve, amigos No me alcanza Para nada, güey Maldita pobreza A ver Nueve también No puede ser Uy, aquí tengo doce Amigos Aquí tengo doce Tengo Uy, aquí a lo mejor Sí me sale algo, amigos A lo mejor aquí Sí me sale algo ¿Cuánto es lo más bajo Que me cuesta esto? A ver Dos bolas Uy, con dos bolas Me alcanza el verde El rojo con cuatro A ver Vamos Vamos por las bolas Vamos a darle cinco giros Por favor Por favor Garena Una bola Una bola Casi Nada Nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Excelente! Ya tenemos una bola Tenemos una bola Y esto me alcanza Para un traje Vamos a echarle otro cinco A ver Vamos a darle Vamos por el más caro No, ya valió No, ya Ya, ya ¡Oh! Dos bolas, güey ¡Excelente! Una bola más Una bola más Una bola ¡Oh! ¡Ya me alcanza, güey! Ya me alcanza para el rojo Me alcanza para el rojo, amigos Todavía está mejor que el verde Tengo todavía tres Venga, venga Otra bola Vamos por otra bola Ok, otro giro Perfecto A ver, a ver, a ver Ahí está No, ya Se fue mi suerte Queda el último Venga, venga Garena Ok Ok No me fue tan mal Ya me alcanza para el traje, amigos Vamos a intercambiar este traje No, amigos Ya Tan solo con Que me dieron más cosas que en Brasil Porque tengo más suerte que allá Ya le ganó, amigos ¡Ya le ganó! ¡Eso es verdad! A ver, amigos Acá tenemos 22 vouchers Aquí me delay Me tienen que dar algo permanente Porque si no Brasil los va a humillar A ver Basura Ok Dos armas Permanentes ¡Oh! ¡Hola! ¡Uy! Una granada Ok, ok Una granadita Ok, amigos Me dieron tres cosas permanentes No, amigos Yo tengo más suerte aquí que allá Que en Brasil Y eso me cae súper bien Vamos a darle otros 10 A ver, a ver, a ver, a ver Dame algo épico Dame algo épico, Garena Así como vamos Así como vamos Oh, ya se Ya lo tenía Ok, una arma permanente Otra arma Dos armas permanentes Excelente, amigos Excelente Y todavía tengo Dos más A ver Primero Basura El último Ok Ese no lo tenía Ese no lo tenía Me dieron cosas épicas Me dieron varias armas permanentes Uy Uy, ese está épico también ¡Hola! ¡Hola! ¿Ves este? Uy, pantunflas Y era, amigos ¡Pantunflas, loco! A ver Aquí tenemos muchos vouchers De ley me lo van a dar Basura A ver Vamos a reclamar todo esto Y no, en ese ya Nadie te va a poder superar Creo que eres la mejor región de todas Nadie te va a superar Dame ya al personaje, por favor ¡Ay! ¿Por qué no me lo dame? Tengo 50 Nada 40 No 30 No 20 No, locro Me lo van a dar No No me lo dieron Bueno, vamos a darle el último giro de 10 De oro Porque es lo único que me alcanza Por favor Es que está épico Por favor Por favor Nada No 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 No, loco Qué asco A ver Tenemos todavía más giros Todavía tenemos más giros Últimos tres No Último Últimos tres No Ya El último No No me lo dieron Bueno Está bien Me fue mejor que en Brasil Eso es segurísimo Amigos A ver Estos pollos ¿De qué tratan? ¿Qué rollo con esto? A mí A la bestia No Me alcanza Amigos No me alcanza Bueno Ni pedo A la bestia ¿Qué es esto? ¿Eran eso? A la ¿Ese mote Que no me lo dan ¿O qué rollo? ¿Qué pedo? Aquí no hay nada Para acá ¡Hala! ¡Vete amigos! Vamos a cambiar Las pantuflas Esto Esto Estaba Ya en Aluc Royale Y aquí está Para cambiar Amigos ¿Qué rollo? A ver ¿Qué más hay por acá? Nada de eso Tengo En serio Vamos a cambiar Ese porque Este está chido Ok Vamos a cambiar El calzoncito De la vaca Lola Está chido A ver Vamos a cambiar Ese traje También Vamos a cambiar ¿Qué más cambiamos Por aquí? Esta cosa Vamos a cambiar Esto Vamos a gastarnos Todo amigos Vamos a gastarnos Todo esto A ver Ya nada más me queda Quedan 105 A ver Este también Nos lo vamos a comprar Los pepinos En la cara Ok amigos No me fue tan mal Y recuerden amigos Entonces Pongo en votación ¿Ustedes qué región Creen que es mejor? Para mí Creo que Indonesia No la van a poder Ganarle nadie Chau 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 ¡Suscríbete!